Queremos denunciar la detención por parte de la Archanza del preso Yvonne Iparraguirre en virtud de una orden de la Audiencia Nacional. Iparraguirre se encuentra desde el 2011 en situación de prisión atenuada con aplicación del artículo 100.2, ya que en su momento instituciones penitenciarias determinó que su precario estado de salud no es compatible con su permanencia en un centro penitenciario. La situación médica de Iparraguirre no ha cambiado en absoluto, por lo que no es comprensible que se revoque la aplicación de su situación de prisión atenuada y, por lo tanto, desde Sortu exigimos que la Administración penitenciaria revoque de inmediato su situación de ingreso en prisión y permita a Ivonne Iparraguirre que por medio de la aplicación del artículo 100.2 pueda volver a su domicilio y así recibir la atención médica y los cuidados que necesita. Queremos, asimismo, recordar la situación de los presos vascos en situación de enfermedad grave e incurable que todavía se encuentran en prisión y volver a exigir su puesta en libertad para que puedan recibir el tratamiento que necesitan. La necesidad de una nueva política penitenciaria es más que evidente cuando casos como el de Iparraguirre suceden y, por lo tanto, es el momento de atender y poner en libertad a los presos enfermos y a los mayores de 70 años y de implementar la vía zaballa puesta en marcha por el colectivo de presos políticos vascos, comenzando por su traslado cuanto antes a Euskal Herria.